Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Llega el teléfono para todo usuario descuidado, es casi invencible. Conózcalo en Tu Vida Tech. Aunque los aparatos electrónicos sean sorprendentes y nos gusten mucho, algunos de nosotros simplemente nos fuimos diseñados para que duren en nuestro poder. Pero los diseñadores de tecnología lo saben y han hecho algo para los que tenemos manos de mantequilla. Anabel Sedano nos presenta un producto solo para nosotros. A todos le ha pasado. Se me ha caído, se me ha mojado, se me ha ido el toilet. Se me cayó una vez en el plato de sopa. Ya, le pasé encima con mi carro. A estos extremos, bueno sería si existiera un celular indestructible. Y créalo o no, ya lo hay. Hello, hello. A eso le llamo una llamada perdida, pero no se preocupe, para eso. Fue construido. Kiosk Torque es el primer teléfono ultra resistente, Smart Ford 4G LTE. Resistente a muchas cosas, el ambiente natural, una aventura rústica y la vida cotidiana. Y aparte de eso, más importante, contragolpes. Para quienes no están completamente convencidos como yo, lo vamos a poner a la prueba. Primero, la prueba de la altura. ¿Listos? Todavía funciona. Se va a quebrar, lo van a romper, cuesta mucho. Y pues quería correr a agarrarlo, a salvarlo. El torque al parecer puede sostener una presión baja de hasta 15 mil pies. Y eso no es todo. Es resistente al agua, temperaturas extremas. Por ejemplo, si dejas el teléfono afuera del sol por más de 24 horas. Y también tiene el receptor Smart Sonic, que te ayuda a eliminar los ruidos alrededor sin usar el altavoz del teléfono. Eso es lo que yo quiero juzgar. ¿Listos? Se puede escuchar completamente bien. Pero todavía no es que también tira. Hay que intentar otra cosa más. Por lo general, nadie quiere que los niños jueguen literalmente con su teléfono. Padres, también podría servir como el juguete favorito de los nenes. ¿Tú quieres jugar? Sí. Sí, sí, sí. Pero por lo visto, hasta resiste estos golpes. Pero la prueba más importante, a ver si funciona debajo del agua. ¿Listos? El teléfono puede estar sumergido por hasta 30 minutos. ¡Wow! ¡Estavía funciona! ¿Cómo se pregunta? Bueno, ha sido construido con los estándares militares, Mil-Spec. Y después de todo esto, quizás ahora sí lo creo. Anabel Sedano, Noticias Univisión 34.